Como siempre es un placer volver a saludarles en nuestro canal Salvador Macluff, el abogado inmobiliario de YouTube. En esta oportunidad quisiera detenerme en base a nuestra capacitación que realizamos a través de los cursos avanzados de corredores exitosos en orden a poder entregar cuatro consejos a quienes desean desempeñarse hoy día en el mundo inmobiliario o que hoy día también ya se desempeñan en esta maravillosa industria. En primer lugar, entender de que la capacitación debe ser constante. Hoy día, más allá de que tú te hayas enfrentado a un curso avanzado de corredor inmobiliario, es necesario entender de que hoy día la legislación, la normativa urbanística, arquitectónica, legal, de copropiedad, de los juicios de arrendamiento, de la ley que reinstaura el registro nacional de corredores de propiedades que todavía no es una realidad, por lo cual hoy día ningún registro de corredores de propiedades privadas es una institución pública o un registro válido a nivel, digamos, nacional. Es importante entender de que esta capacitación o inversión en uno mismo es lo primero que debemos desempeñarnos antes de poder transformarnos en un seguro al patrimonio de nuestros clientes. Efectivamente, como tú ya sabes, un corredor de propiedades no es un abridor de espacios, de puertas, de ventanas, sino que muy por el contrario es un asesor financiero, comercial e inmobiliario que tiene por objeto suplir las necesidades más básicas del ser humano que es contar con una casa habitación, ejercer un comercio o una actividad profesional. Ante lo cual, desde nuestra humilde opinión, una carrera del corredor de propiedades debería ser en el presente una realidad, la cual no debiera durar menos de dos años. ¿Por qué? Porque la cantidad de información de que un profesional de esta industria debe tener almacenar para después poder aplicar en la práctica es de tal magnitud que a menos de cuatro semestres considero yo que sería inoficioso para esta importante carrera del corretaje de propiedades. Por lo tanto, sin perjuicio de ello, es importante que tú entiendas que la capacitación debe ser la permisa fundamental para enfrentarte a la industria. Nuestros cursos tienen por la intención de que tú puedas romper esa inercia, romper, vencer ese miedo, por cuanto no es menor, porque tú le estás buscando una casa. Estás trabajando con el sueño de la casa propia, ante lo cual es muy relevante que tú entiendas, interiorices y que sepas que la mejor inversión y la primera que siempre uno debe realizar es en uno mismo. Y como un sabio dijo, el conocimiento es algo que no ocupa espacio en nuestro cerebro. En segundo lugar, hay que crear una mente y un equipo maestro. Entender hoy día de que la correduría debe manejar diferentes áreas, ante lo cual yo debo recurrir siempre a los expertos. Te pongo el ejemplo de la habitualidad, la cual yo trato en el manual para riendo bienes raíces. La habitualidad es una presunción que establece el legislador tributario en donde si yo como persona natural o como persona jurídica adquiero un bien raíz y posteriormente lo vendo, transfiero el dominio dentro de un año, yo deberé pagar el impuesto al valor agregado. Porque recuerda que el año 2015 se realizó una gran reforma tributaria hoy día en nuestro país, en donde se estableció hoy día un impuesto a las utilidades, al mayor precio que tú obtienes en la compra y venta de un inmueble existiendo un crédito de por vía de hasta 8.000 UF y además se aplica el impuesto al valor agregado en las hipótesis o los hechos grabados establecidos por el legislador tributario. Ante lo cual tú no te puedes enfrentar ante un cliente en una notaría, en un posible negocio y que el señor notario te pregunte que dónde está el, digamos, el formulario para la declaración y el pago del impuesto al valor agregado que deberás tú apuntar como corredor en la notaría. Por lo tanto, tener un abogado inmobiliario, tener un contador inmobiliario experto en estas materias, que sean parte de tu equipo maestro, es fundamental. Porque al final tú tienes que convertirte, como dijimos, en un seguro al patrimonio de tus clientes. Y un corredor de propiedades, como tú también sabes, puede ser demandado civilmente por la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos mandatarios remunerados. Es decir, personas a las cuales se le encargan la ejecución de negocios ajenos por cuenta y riesgo de la persona que nos entrega este mandato. La ejecución de estos negocios. Y además se entiende que tú eres un mandatario o bien un profesional con conocimientos técnicos. Se supone, ¿cierto? La teoría. Pero también tenemos que hacerlo en la práctica. Ante lo cual, la mente maestro, este equipo maestro, debe acompañarte durante todo el proceso productivo de tu empresa de corretaje de propiedades. El tercer consejo que te podría dar es que tú tengas un filtro de clientes y de inmuebles. Siempre escuchamos, capté un inmueble, capté una propiedad, capté el departamento. Pero como hemos dicho, los bienes raíces no tienen cerebro, no tienen voluntad, no tienen libre albedrío. Ante lo cual, tú lo que realizas no es captar un inmueble, sino lo que tú haces es captar a un cliente el cual es propietario o tiene derechos sobre ese bien raíz. Ante lo cual debemos hacer un filtro. Es decir, hoy día existiendo más de 5 millones de inmuebles en nuestro país, no es necesario que tú puedas realizar la captación de todos los clientes, sino que solamente aquellos clientes que entiendan de que primero tú eres un profesional de la industria inmobiliaria. Segundo, que tú vas a percibir una justa retribución, una remuneración u honorarios por ese trabajo profesional. Que tú te has capacitado, has invertido en ti, has invertido en tu equipo maestro y te vas a transformar en un seguro al patrimonio. Número 4. ¿Qué consejo te podría dar? En este caso de la asociatividad. El ser humano es un ser gregario que requieres de otros para poder desempeñarse en la sociedad. Ante lo cual es importante uno pertenecer a una asociación gremial sin prejuicio de lo cual, como tú bien sabes, la Constitución Política de la República, hoy día vigente en Chile desde el año 1980 con sus últimas modificaciones, señala en su artículo 19, número 15, la libertad de asociación, en donde ninguna actividad, comercio o profesión puede ser obligado a pertenecer a un gremio para ejercerla. Sin perjuicio de hecho, es muy importante que tú pertenezcas a una asociación gremial, que seas partícipe de una comunidad, de un gremio en donde exista retroalimentación, se pueden realizar canjes inmobiliarios como vimos en el video anterior y además puedas entender de que mientras más empresas y personas y profesionales sean parte del gremio inmobiliario, tendremos más fuerza en orden a presionar ilícitamente como un grupo de presión, lobista o cabildero, en orden a que la legislación inmobiliaria sea perfeccionada y las modificaciones propuestas hoy día sean una realidad. También te invito a que esta asociatividad sea las buenas conductas y las buenas prácticas que nosotros tengamos con nuestros colegas corredores de propiedades. Es importante enaltecer el rubro y ¿por dónde se empieza? por uno mismo. Por eso te invito a seguir suscribiéndote a todas nuestras redes sociales en LinkedIn, en Instagram, Abogado Salvador Macluff, donde siempre estaremos atentos a concursos y a responder tus inquietudes. Como siempre para mí ha sido un placer. Soy tu amigo, te mando un gran abrazo, Salvador Macluff.